Bueno, pues tengo aquí 20 contenedores, 20 maravillosos contenedores, mega real, mega regala de papá noel y los voy a abrir, a volver primero, 20, hay que me toca, voy a tratar un mojón, no se, primero, una mierda, 25 banderitas, bueno, no es una mierda, pero, vale, segundo contenedor, a ver, más banderitas, yo no sé, esto va a ser un full muy grande, tercer contenedor, vaya, esto está bien, 2500 dólares, esto está bastante bien, bueno, 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 algo, algo me ha tocado, algo me ha tocado, bueno, tercer contenedor, ay, un barco, el PERT, me ha tocado el PERT, un barco premium, esto mola, este mola, este mola, por fin, muy bien, siguiente, me ha tocado un barco premium, estoy contento, ya, ya estoy contento, bueno, así bien, estoy contento, me ha tocado un barco premium, yo creo que con eso estamos, amortizando, ya, más banderitas, más banderitas, sigamos, bueno, autotomy 500 dolores, vamos a decir que está amortizado, sí, está amortizado, yo creo, luego lo comprobaré si está amortizado, más banderitas, ¿sabes qué banderitas? Sí, pero no, sí, pero no, más banderas, sabía yo que eran más banderas, jo, 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 bueno, y vamos con, ya estamos en la mitad de los chismes, bueno, pues, 5000 dolores y marco premium, está nice, guess, de hecho, creo, voy a mirar, creo que ya está amortizado, ¿por qué? 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 ¡por qué? ¿por qué? 5000 dolores y un barco premium? Yo creo que... a ver, los dolores. ¿cuánto cuestan los dolores? ¿cuánto cuestan los dolores? ¿dónde está aquí los dolores? O sea, 5.000 doblones, ¿no? Pues mira, 5.000 doblones valen 16 pavos Y barco, el PERT, ¿cuánto vale el PERT? Pues el PERT, ¿dónde está el PERT? Hombre, el PERT, 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 ¿verdad? El PERT, son 5.000 doblones O sea, 16, 16, 32, o sea, o sea, de momento, no es que esté amortizado, pero, bueno Va a estar lo que me hubo lo servido, ¿eh? Creo que sí Siguiente A ver si me he tocado el Tobarco Premium ¡Otobarco Premium! ¡El ISE! ¡Gaña! Este mola, el ISE mola, el ISE mola No me gusta el ISE, pero bueno, me ha tocado Bien Sigamos ¿Y me van a tocar más los bonos? Creo que sí Jo, 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 sí, doble Bien Están suponiendo las chulas, ¿no? De las... No, no suponiendo las chulas Vamos a ver Una más baterica Oye, creo que ya con esto No va a tocar Premium No va a tocar Premium Mucha batera, mucha batera No va a tocar Premium 5.000 doblores Bueno, pues... Bueno, me quedan 4 contenedores Que creo que va a ser full Está muy Oh, no, no, no ¡El Gascona! ¡El Gascona! ¡Este barco de nivel 8! Pues... 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 ¡Tonais! Me han tocado 3 barcos Premium 3 puntos barcos Premium Estoy muy sorprendido No me esperaba yo este resultado Lo digo serio No me lo esperaba Muerto me he quedado Muerto me he quedado 4 barcos Premium Y una bandera, ya Pero me da igual lo que salga Y es que me da igual lo que salga La madre que me parió Triunfada 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 brutal Triunfada brutal La madre que lo... Brutal Brutal Señores Señoras Me han tocado Una pila de barcos De puta madre Premium Que si hago cuentas Han salido Guaratos Y ya la hay Poltabaquito Nice Poltabaquita Bueno pues Estoy muy sorprendido De que esta Esta compra Haya salido Maravilloso Maravilloso Impresionante 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 Vuelto Impresionante Vuelto Tengo Mira es que ahora Tengo aquí un Un destructor Nice Este también Esto nice Bueno pues Estoy muy contento Del resultado Muy contento Venga Saludete Bye Bye Tengo un destructor